Muchas gracias. Señorías, estamos hoy aquí debatiendo una iniciativa que básicamente pide el cese del presidente de Correos, que fue nombrado a dedo por el presidente del Gobierno Sánchez en julio del año 2018, es decir, prácticamente en el primer minuto de su entrada en el Gobierno. Y un presidente de Correos cuyo único mérito ha sido el ser jefe del gabinete del presidente del Gobierno, es decir, ser un tipo cercano a la cúpula socialista. Y, señoría de Podemos, no sé qué hay más parecido a una puerta giratoria que esto. Es salir de la cúpula del Partido Socialista para entrar a un cargo directivo enormemente remunerado en una empresa con una altísima complejidad técnica que además se está hundiendo. Es que, de verdad, dice usted que si Correos se privatiza habrá una nueva puerta giratoria. Es que Correos ya es una puerta giratoria, ya lo es. Y es una puerta giratoria que está hundiendo una sociedad que prestó un servicio esencial para los españoles, como tantísimas veces, porque lo que pide esta iniciativa es algo perfectamente lógico. No es más que se nombre para las empresas públicas a profesionales del sector. Es una cuestión sencillísima. Por lo tanto, a quien detenta un cargo por el mero hecho de su cercanía política debe cesársele. Eso es lo que se dice aquí. Y no entiendo qué es lo que hay en esta iniciativa que a ustedes, señorías de Podemos, no les gusta. Bueno, es retórico. Sí lo sé, porque ahora se lo voy a explicar. En definitiva, necesitamos que las empresas públicas españolas e instituciones públicas españolas que prestan servicios a los ciudadanos estén dirigidas por profesionales del sector. Personas diligentes que sean capaces de gestionar los recursos de forma eficiente para poder prestar esos servicios esenciales y evitar un coste innecesario para los españoles. Y es efectivamente un coste innecesario porque en el año 2016 Correos presentó unas pérdidas de 48 millones de euros. En el año 2017 presentó unas pérdidas de 187 millones de euros. En el año 2018, 167 millones de pérdidas. En el año 2020, 366 millones de pérdidas. Es que ni siquiera es constante la pérdida, señoría de Podemos. Es que lo que ustedes proponen, que parece que avalan, es la arbitrariedad en la gestión. Esta empresa a día de hoy va sin ningún tipo de cabeza ni gobierno. Están en alta mar, sin velas y sin dirección. Y quienes están sufriendo son los españoles y los trabajadores de Correos, por supuesto. Y es que el resultado consolidado de la SEPI, que es la propietaria de Podemos, es una pérdida, bueno, entre la subvención que se le da y la pérdida que padece cada año, para este año en concreto, es un agujero en el bolsillo de los españoles de 266 millones de euros. Segitur, un pequeño organismo del Ministerio de Turismo, nos cuesta a los españoles 128 millones de euros. Renfe, operadora, entre las pérdidas y la subvención, bueno, netamente, es un agujero para los españoles de 1.420 millones de euros. El ICEX, resultado neto, 325 millones de euros de agujero para los españoles. Red.es, un organismo supuestamente dedicado a la digitalización de empresas, nos cuesta 357 millones de euros a los españoles al año. El IDAE, Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energías, ya ven ustedes, nos cuesta 157 millones de euros. Y es que tan sangrante es la situación de los nombramientos a dedo y la negligencia en la gestión de las empresas y organismos públicos, que el Tribunal Supremo, señora de Podemos, atiéndame en esto, ha anulado dos nombramientos que el propio Podemos ha hecho. El Tribunal Supremo, órgano politizado por excelencia, ¿cómo de sangrantes serían esos nombramientos y de politizados, auténticas puertas giratorias, que el Tribunal Supremo se los anuló en dos de los ministerios que son de su competencia? En definitiva, el problema real, o sea, que Correo sufra pérdidas a día de hoy es lógico porque está dirigido por una cabeza ultra politizada, que es precisamente lo que ustedes, señorías de Podemos, pretenden. Y si por ustedes fuera, extenderían absolutamente a todos los organismos públicos. Y lo peor de todo es que cuando a la nefasta gestión de los socialistas y de Podemos se les junta la cleptomanía que padecen y la tendencia al robo de los fondos públicos generalizada, que su partido y su partido padecen. Esto es lo que tenemos que hacer. Muchísimas gracias. Gracias.